Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este tutorial donde te estoy enseñando cómo hacer una guitarra eléctrica desde cero, con toda la cantidad de detalle posible de manera que tú puedas aprender a hacer todas las técnicas que te ayuden a hacer no solamente estas piezas, sino las que a ti se te ocurran. Déjame le bajo un poquito mi música. Muy bien. Mira, antes de continuar con el brazo, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de tornillería. Vamos a entender un par de cosas antes de empezar. Es algo muy sencillo y es estos huecos para tornillo necesitan no ser tan rectos. Número uno, es una placa de metal que luego se cromó y el proceso de cromado agrega material incluso a los bordes más afilados y los hace chatos, los hace como más redondeados. Estos no nos va a dar tanto problema ahorita. La realidad es que esto, como quiera, lo vamos medio a tapar un poco con un tornillo. Pero hay que también tener en cuenta que estos huecos para tornillos, sobre todo este de aquí y este de acá, estos de aquí adentro, que deben ser dos o tres tal vez, aquí son dos, deben llevar una especie de chamfer, bevel, y también esos mismos huecos son idénticos a los que lleva la mica de esta telecaster. Entonces vamos a hacer el trabajo primero de modificar los booleanos que ya habíamos tenido. No sé si recuerdas, pero al principio de nuestro proyecto empezamos a definir un par de cosas, que si presionas el número 1 en tu teclado tenemos el cuerpo, número 2 tenemos los booleanos, número 3 tenemos los accesorios y el brazo, y número 4 y 5, pues así en adelante ya no tenemos nada. Pero por ahora vamos a activar el 1, el, perdón, el 2, la colección 2 y la colección 3, que es donde tenemos, perdóname, tenemos los booleanos y los accesorios. Entonces vamos a seleccionar este booleano que tenemos aquí y vamos a entrar al modo de edición para seleccionar este de acá. ¿Ok? Este igual ya lo tenemos seleccionado, sí, pero también recuerda que esto tiene un filtro de Solidify. Yo no sé si recuerdas que estos booleanos los hicimos con nada más planos, como puedes ver aquí, son nada más planos lo que tenemos seleccionado. ¿Por qué? Porque tienen este modifier. Entonces vamos a salir de edición, vamos a aplicar este modifier de Solidify y ahora sí, vamos a volver a entrar al modo de edición, al editor, y vamos a hacer esto que es bien interesante. Con control R vamos a darle un corte a la mitad. ¿Ok? Igual, control R a la mitad, control R a la mitad, control R a la mitad. Como puedes ver ya tenemos estos cortes que están más o menos al centro, así al centro del cilindro con el que hacemos el corte, pero más o menos al centro del canto de la placa. Entonces vamos a seleccionarlos y vamos a moverlos para que sí estén al centro de la placa. Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a modo de volumen y con G y con Z los puedes mover un poquito hacia abajo y a partir de ahí ya tenemos la primera parte de la modificación que vamos a hacer. La segunda parte es presionar número 3 y seleccionar todos los polígonos de hasta arriba. ¿Ok? Ahora, si les queremos cambiar el tamaño así nada más porque si le damos S y cambiar tamaño va a pasar esto. ¿Ok? Necesitamos irnos para acá arriba y decirle que de cada selección use un origen individual. Así cuando le cambiamos el tamaño solamente lo hace para cada una de las selecciones separadas. ¿Ok? y eso se ve bastante mejor. ¿No lo crees? Parece ser que estos ya se ven muy bien. Ahora, igual, vamos a aplicar el mismo arreglo para este de acá. Como puedes ver, estos son pues simplemente planos que están con su Solidify. Entonces, vamos a aplicar el Solidify y los que necesitan ese 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 bordecito bonito son los de acá atrás. Entonces, vamos a seleccionar solamente estos de aquí. ¿Sí? O bueno, solamente a estos vamos a darle Control-R Click y Click Derecho Control-R Click y Click Derecho para que se queden en el centro. Ahora, como puedes ver, bueno, estos ya están seleccionados. Lo podemos bajar un poquito. Vamos a seleccionar estos de acá arriba que son los polígonos de arriba. Hay que bajarlos. Perdón, los escondí. PZ. ¿Ok? Y vamos a aplicarle exactamente el mismo modificador de tamaño. Perdón, el mismo ajuste de tamaño. Z. Y parece ser que ahí está ahora sí nuestro no recuerdo cómo se llama este este pequeño labio, este pequeño bebel que se le hace, pero este ayuda bastante a que a que nuestra geometría se vea todavía más cuidada. Un poquito más. Ok. Tal vez un poquito más para abajo y esto vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Perfecto. Ahora, este mismo de aquí lo podemos replicar para la mica. Entonces, vamos a seleccionar este booleano. Ok. Y vamos a hacer una cosa bien interesante. Este. Vamos a entrar al modo de editor. 3. Seleccionamos con control L. Yo lo que hago es presionar el número 3 que es para seleccionar polígonos B. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está, 1, 2, 3. Selecciono polígonos, selecciono 1 y luego control L y con eso ya me me selecciona el resto de la geometría de ese objeto. Entonces, con control D vamos a duplicarlo y vamos a poner uno en cada uno de estos lugares de la mica. No lo vamos a hacer de manera exacta como lo hacen los defender porque simplemente no más estamos tratando de aprender una forma distinta de hacer las cosas. No es una réplica exacta de la telecaster pero eso no es malo. Hasta donde recuerdo esas son las las aquí está. ahora vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, ajá, 3 arriba, 1, 2 a la izquierda y 1, 2, aquí me pasé por 1. Entonces, voy a borrar esta y esto por aquí. Hay momentos en la producción de la telecaster en los que cambiaron el número de tornillos, cambiaron su ubicación, cambiaron un montón de cosas, entonces es difícil apegarse a una sola forma de hacer una telecaster pues porque simplemente con el paso de los años fueron evolucionando un poco su fabricación. Como podrás recordar esta mica la hicimos ya hace un rato cuando se suaviza aquí se redondea eso no me gusta vamos a ver si lo podemos dar ahí un control R clic y luego clic derecho y luego control V para que esto nos haga una especie de bebe el plano y no se redondía esta parte y vamos a ver si esta no lo necesita parece ser que sí control R clic clic derecho y luego con G doble G perdón acercamos ese corte para acá y muy bien ahí ya se arregló vamos a ver esta es de aquí en medio parece que están bien ok parece que se ve bien entonces ahora sí ya seleccionada esta mica vamos a decirle sabes que yo quiero que de eso tengamos un bebel hacia perdón un bebel no un boolean que use el plane 5 ahí está ok vamos a decirle edge split ok y con este modifier es donde puedes decirle que te haga una una división en los bordes que tengan más o menos este ángulo o en los en los sharp edges en los bordes como muy muy este muy afilados y ahora sí ya podemos empezar a trabajar nuestra tornillería de una forma un poquito más más comprometida ahora este estos huecos se ven bastante más profundos que este igual de abiertos pero bastante más profundos entonces creo que esa parte la podemos arreglar vamos a regresar un poquito aquí ok control L y vamos a subirlos un poquito nada más para que se parezca el de acá EZ perfecto ok entonces ya tenemos ahora sí ya se parecen entonces ahora sí vamos a trabajar la tornillería vamos a por ello puede ser que sea aquí damos shift A vamos a crear un cilindro sí un cilindro de 16 lados ok vamos a entrar en modo edición y con SZ lo hacemos chaparrito vamos a aislarlo con con la tecla de diagonal derecha y ahora sí mira vamos a darle control V igual a este control V ok luego este ES y ve como ya tenemos más o menos ahora sí es lo que nos va a servir que vamos a hacer con K que es knife vamos a dar aquí estos cortes ok ahora otra vez K y aquí tenemos la primera parte de este tornillo ahora con esto de aquí vamos a seleccionar con Shift y vamos a darle aquí un Inset ok y con E hacia adentro ve como ya tenemos ahora sí algo que se parece a un tornillo ahora este ¿qué pasa con estas partes de aquí? este hay que meterlo un poquito más hacia abajo GZ ok porque la cabeza del destornillador es como más puntiaguda ¿sí? ahora ¿qué pasa si lo mandamos suavizar con Subdivision Surface se ve como raro ok entonces ahorita vamos a darle como un par de cositas para que se vea mejor primero clic derecho Shade Smooth luego nos vamos acá donde dice Auto Smooth y vamos a ponerle 60 este de aquí vamos a seleccionarlo ES y luego E y ve como ya tenemos cada que presionas E una salida una salida de tornillo en esta ocasión no le vamos a hacer los hilos al tornillo la verdad es que lo considero un trabajito un poquito más complicado y irrelevante para lo que queremos hacer ahorita con la guitarra tal vez más adelante si les les puedo hacer un tutorial de cómo hacer un tornillo pero bueno como pueden ver esto nos estorba un poquito porque no sabemos cuál es la geometría geometría entonces vamos a desactivar tantito aquí Subdivision ok y estos dos hay que seleccionarlos con Alt Click luego Shift Alt Click y vamos a subirlos ok con GZ y aquí ya tenemos ese ángulo donde se va a montar este tornillo que es tipo Phillips por la cruz ok entonces vamos a dar Alt Click Shift Alt Click Shift Alt Click Shift Alt Click ok Control V y ahí ya tenemos cuando suaviza estas esquinitas un poquito más marcadas ok ahora Alt Click y ve como ya tenemos seleccionado este borde vamos a darle otra vez Control V y ahora sí ya tenemos algo un poquito más parecido a un tornillo que nos hace falta aquí para que se vea todavía mejor vamos a ver si podemos con un con un Bebel Shift Alt Click Shift Alt Click Shift Alt Click en estas esquinas a ver si se ve un poco mejor Control V vamos a ponerlo por ahí y pues mal no se ve muy muy bien tampoco se ve pero cuando menos ya tenemos la oportunidad de que tenga buen lejos mira ese control ah perdóname vamos a hacerle nomás S y Control ok ah es lo mismo discúlpame creo que ahí vamos bien ok ehm que más le vamos a hacer parece ser que está como muy gordito el tornillo pero creo que esos tornillos también son gorditos entonces no pasa gran cosa eh lo que sí es que vamos a darle el tamaño correcto vamos a presionar otra vez la tecla D eh diagonal derecha vamos a entrar al modo edición A S y vamos a hacerlo pequeñito GZ ok y bueno lo estamos colocando en un lugar más o menos por ahí ok y ahora vamos a hacer esto mira está bastante chido vamos a moverlo a donde le toca ok este es uno aquí lo hacemos pequeño ya estamos afuera del modo de edición eh la idea la idea es que este tornillo quede casi flush ¿sí? con este ángulo y ve como se ve bastante bien ahora no lo vamos a duplicar así nada más porque sí vamos a decirle Alt D y ve como con Alt D también lo estoy duplicando G X ok lo estoy duplicando pero ¿cómo lo estoy duplicando? lo estoy duplicando de una manera que si este de acá lo modifico se replican las modificaciones en los otros ok esto se llama instancia ok y es bastante útil cuando quieres hacer una repetición así importante de elementos pero quieres que no quieres estar regresando modificar todos de uno por uno entonces vamos a presionar otra vez Alt D y vamos a seguir colocando los tornillos donde le toca este sí hay que hacerlo un poquito más para arriba y parece ser que este sí puede quedar flush por ahí más o menos ok entonces Alt D muy bien Alt D bien Alt D ok Alt D y ahora sí por último Alt D ah no falta uno más ok vamos a modarlo bien y ve como si me regreso a este de acá y le pongo editar y muevo un polígono se mueve absolutamente en todas las copias instanciadas de este objeto así es como puedes hacer por ejemplo sillas butacas de cine este sillas de restaurante bancas de escuela que se yo si tienes este seleccionado y le das Alt D y lo pones acá perdón vamos a colocarlo bien en el centro vamos a subirlo y aquí este sí vamos a hacer un poquito más grandecito para que quede justamente más o menos flush y igual vamos a duplicarlo con Alt D y ya tenemos ahí ahora sí todos los tornillos Philips creo que son los Philips los que necesitamos aquí igual nada más vamos a repetir para estar seguros de que todo lo que le hago al primer tornillo le pasa a todos ahora qué pasa si me voy a este tornillo y le hago algo exactamente lo mismo todos son copia de todos o sea el original pues sí será el original pero no pasa nada si alguna otra instancia también le haces se replica en absolutamente todas las instancias y eso ayuda bastante porque pues eso de estar repitiendo 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 pues no ayuda otra cosa para la que sí ayuda es que pues el archivo pesa un poco menos y ocupa menos espacio en tu memoria de video entonces este vamos a agarrar este 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 tornillo y vamos a decirle ¿sabes qué? esto quiero que sea cromo ahí está y ve cómo se aplicó el material en todas las instancias del tornillo ¿ok? vamos a seleccionar este de acá y ve cómo ya tenemos ahí nuestra guitarra con los tornillos colocados ahora vamos a hacer ahora sí una copia shift D ¿ok? de este y este necesitamos que sea de esos tornillos que son todavía más redonditos ¿ok? que tienen como que la cabecita más redonda no plana entonces vamos a vamos a hacer un ejercicio aquí interesante mira vamos a seleccionar esto ¿ok? lo vamos a borrar esto igual lo vamos a borrar y aquí tenemos con alt clic seleccionado este borde F ¿sí? entonces vamos a darle E y luego control V y luego S y así ya tenemos este este gorrito un poquito más S un poquito más redondito ¿ok? entonces vamos a hacer aquí una cosa interesante y te voy a explicar algo que igual es para hacer un triste tornillo ¿sí? pero que te puede servir bastante en el futuro entonces este vamos a agarrar este de aquí y le vamos a dar Shift D Z ¿sí? o sea duplicamos este polígono lo subimos y ahora le vamos a dar P para que se convierta en otro objeto ¿ve cómo? si doy clic afuera y luego lo vuelvo a seleccionar ya es otro objeto ¿ok? eso nos sirve bastante ahora vamos a seleccionar este punto control X este control X este control X este control X y vamos a decirle K para hacer los mismos cortes que hicimos hace rato ¿ok? y vamos a borrar estos de acá ¿bien? acuérdate esta es una técnica que no necesitas como o sea estamos como como se dijera sobrando un poco la 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 técnica para hacer un tornillo pero esta técnica te puede ayudar para muchas otras cosas entonces vamos a aprender este imán vamos a aprenderlo y vamos a decirle face vamos a desactivar este y vamos a dejar activado el project individual elements ¿ok? entonces con G ve como ya se se agarra esa geometría a lo que está justo detrás ¿sí? si lo pongo para acá ahí se pone si lo pongo para acá ahí se pone ¿ok? si lo pongo para acá ahí se pone obviamente hay que ser muy cuidadosos con esta herramienta porque justo agarra lo que está detrás como referencia para mapear la geometría entonces vamos a seleccionar este EX ahí EX ahí más o menos por ahí EY por ahí EY por ahí ok entonces ve como ese suavizado se ve así ¿sí? vamos a agarrar este otro y vamos a activar con ALT X el wireframe este esto que acabamos de hacer no se no se puede seleccionar fácil ¿ok? entonces hay que hacerle un par de cositas ¿sí? ya que lo seleccionas hay que desactivar esto entrar al modo de edición seleccionarlo todo y subirlo GZ un poquito para acá ahí ok y ve como ahora sí ya tenemos algo que nos puede ayudar a hacer esa cruz sin tanto show vamos a hacer esto mira primero hay que a los dos desactivar o más bien borrar el subdivision luego entrar a este de acá y vamos a borrar fíjate bien este control más y esta selección ok ¿qué pasa si podemos usar otras cosas? por ejemplo este de aquí si lo vamos a borrar ahí pero estos dos no me sirven ok y estos dos no me sirven estos dos no me sirven estos dos no me sirven pero tal vez los otros sí ok entonces vamos a seleccionar yo aquí activo el modo de X-Ray con Alt Z y selecciono estos y que crees no están acoplados entonces vamos a seleccionar este y luego este ok no salimos del modo de edición hay que seleccionar este y luego este control J que significa join ok entonces ahora sí vamos a seleccionar estos dos de aquí M enter estos dos de acá M enter estos dos de acá M enter y así nos vamos ten mucho cuidado de no seleccionar puntos de más ok hay que ser ahí muy muy quisquilloso con eso ok y ya que los tenemos ve como puedo aquí seleccionar estos tres F y luego este F estos tres F y luego este F estos tres F y luego este F y así me la llevo para hacer el cierre de esta geometría igual aquí F F F F F F ve cuáles son los los puntos que estoy agarrando no estoy agarrando este ve si le hago así tiene que ser el más cerrado primero luego voy abriendo ok y luego cerrando otra vez ok este de aquí este de acá este de acá este de acá y este de acá muy bien parece que ya casi está listo ahora sí tres clic control clic shift clic control clic ok y E Z o sin Z no hace falta que lo pongas entonces vamos a ponerle ahí fíjate bien este centro un poquito más abajo estos dos estos cuatro perdón si hay que ponerlos más abajito ok ya que estamos ahí de una vez creo que va a ser bueno con GZ perdón SZ hacerle esto ok y ahora vamos a deseleccionar en modo de bordes estos bordes de aquí y con control V darle un bevel y es igual con estos de acá vamos a seleccionar estos bordes de aquí porque necesitamos darle también un bevel hay dispensa que traigo la usa un poco estropeada que ando un poquito malito de la garganta pero ya ya voy creo yo de salida entonces parece ser que ahí está ahora ya nada más faltaría hacerle aquí otro otro bevel y hay que deseleccionar los que no les queremos hacer bevel ay son demasiados bueno entonces vamos a hacer esto mira click control click shift click control click shift click control click shift click control click ok y ahí tenemos ya los que queremos bebe 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 bebecear bebecear bebel ok y ahora sí vamos a aplicar modificador de subdivision surface y puedes ver como ahora sí tu tornillo phillips con punta o con sombrerito redondo está incluso hasta se ve mejor que este de acá como hacemos para mejorar este de una vez ya que estamos en eso vamos a seleccionar estos de aquí ok estos ok y ese y ese y luego me pasa mucho esto que a veces hago muy bien una cosa también que luego veo lo demás y no me gusta entonces me regreso y vuelvo a modificar lo que ya había hecho pero ya no me cuesta tanto trabajo y ya sé cómo hacerlo mejor como artistas es algo que debemos también tratar de de controlar o o de llevar con buen buen ánimo porque la realidad es que luego es muy difícil y es inquietante estar ahí pensando ay me hubiera salido mejor porque no sé qué y ya cuando lo muestras la gente dice ah qué padre qué lindo está qué chido este y pues no se dan cuenta de los pequeños errores que debe traer pero bueno como ves como ves ya todas esas modificaciones también se aplicaron a los otros tornillos entonces está bastante bien porque solo hicimos uno y de este de acá vamos igual a darle alt de x y lo pasamos para allá y ve como vamos a ahí está y ve como ya está bastante más ya se ve más completa nuestra guitarra ok entonces bueno este es un tutorial creo yo que pequeñito no estoy seguro cuánto llevo de tiempo una media hora tal vez pero creo que era prudente ya empezar a hacer este tutorial el de los tornillos porque lo había estado pausando mucho ahora si quieres buscar algún tornillo que te pueda servir y todo y lo quieres usar en otra cosa bueno dale alt d y mándalo a donde lo necesitas y ahí si ya no tienes tanto problema los tornillos de las silletas esos son como una cosa un poquito más distinta entonces de eso si voy a procurar este hacer un tutorial un poquito más más completito ¿por qué? porque en este si hace falta ver los hilos del tornillo y además tiene unos resortes la técnica es la misma el resultado es diferente pero la idea es este es más o menos por ahí este entonces aquí por ejemplo ya podemos ver los tornillos en el lugar donde les toca eso está bastante bien este este brazo yo creo que vamos a darle otro tutorial más otros dos tutoriales más para terminarlo al menos al punto en que ya se vea más o menos decente este pero si te puedo decir que creo que es de las partes más complicadas de resolver porque requiere bastante concentración este otra cosa es que aquí tenemos una discrepancia entre el largo del tacón del cuerpo y la ubicación del tacón en el brazo entonces este yo creo que esto lo vamos a resolver también ya en el siguiente tutorial porque como te decía al principio este este brazo no o sea estos planos no son los más correctos para para hacer una guitarra eléctrica entonces este pues por lo mismo hay que llevarlo con cierta precaución pero bueno por ahora estamos en este en este momento en el que ya se está viendo cada vez mejor y cada vez más realista ojalá que estés disfrutando este tutorial espero que no te desesperes como te decía al principio y he tratado de decirte en cada video esto es para enseñarte técnicas de modelado específicamente sí para para enseñarte cómo hacer una guitarra eléctrica pero todo esto lo estoy usando para explicarte otras técnicas de modelado que son todavía bastante más más complejas que solamente hacer una guitarra y ya con por ejemplo lo de los tornillos yo hago bastante esa misma técnica hago bastantes cosas en mi trabajo este y y es una técnica que me ayuda bastante porque el retopo me ayuda a optimizar y me ayuda a repensar de una manera más más eficiente la geometría que resuelvo entonces bueno aquí seguimos y espero que estés muy bien nos vemos en el siguiente tutorial y muchísimas gracias